Hoy estamos súper emocionados acá en LATAM Ready por el lanzamiento de LATAM 1. Durante los últimos 10 años hemos venido desarrollando una aplicación de Tax Compliance que hoy atiende a los clientes más grandes que llegan a la región latinoamericana usando Netsu. Durante el mes de noviembre vamos a poder compartir, ojalá traes tú y Mauricio, ya el lanzamiento oficial de LATAM Ready 1. Más cosas, más funcionalidades, clientes mejor atendidos y clientes más contentos. De tal manera que es una aplicación que hoy día yo diría está alcanzando niveles de calidad súper interesantes, muy de acorde a lo que está buscando el nivel de clientes que atendemos. Si estamos por lanzar en LATAM Ready 1 va a tener las configuraciones básicas o los features básicos y si el cliente va creciendo en el tiempo vamos a ir habilitando más opciones dentro de esta pantalla o este Enable Features de LATAM Ready. Gracias a todos, equipo. Gracias, Edgar. Gracias, Carlos. Si no hay más ninguna pregunta, cerramos por acá. Gracias, Edgar. Gracias, Gracias por ver el video.